Mána ya, mána ya, le lánguí Ele tofa noa noa pe tinga Mána ya, mána ya, le lánguí Ele toa ya unifa tofa Mána ya, mána ya, le lánguí Ele toa ya unifa tofa Mána ya, mána ya, le lánguí Mána ya, mána ya, le lánguí Ele tofa noa noa pe tinga Mána ya, mána ya, le lánguí Ele toa ya unifa tofa Mána ya, mána ya, le lánguí Mána ya, mána ya, mána ya, le lánguí Mána ya, mána ya, mána ya, le lánguí Mána ya, mána ya, le lánguí Mána ya, mána ya, mána ya, mána ya Mána ya, mána ya, mána ya, mána ya, mána ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!